No va a reacción a la bellísima Cami Gallardo, a Cami las queremos muchísimo. Hemos llorado con un par de canciones de Cami, para callar tus penas. Amo. Amo también la canción Un Millón Como Tú, pero ese es de Lazo, creo. O no, no lo voy. También hay una canción, Al Ser Que Vive Arriba, no sé, así no se dice. No es el tema, pero es la frase que dice, me fascinó. Cami, una nueva reacción, los invito a suscribirse si les gusta la reacción. Tenemos reacción a Cami ya, aparte la queremos mucho, es amiga de Tini, una revista muy querida acá en Argentina. Y nada, la última reacción que hice de Cami creo que fue del Cosquín Rock, o si tú te vas en vivo, no recuerdo. Pero chequen. Así que vamos, Cami, Luna. Así que urgentemente vamos a ver qué nos trae acá. Ok. Ok. Quiero contarles algo que nunca les conté. Es que Cami me fascina porque jamás dejó su género, ¿no? Y tiene una manera de cantar fabulosa. Cómo canta el folclore, cómo lo siente, cómo lo interpreta, es genial. Yo tengo un amigo que es cantante, que salió de un reality de la voz. Cuando yo le comenté que hacía video reacción, le mostré a Cami, porque es una revista que transmite mucho. Él sabe mucho más que yo en los tonos de cómo cantar, ¿no? Bueno, se quedó fascinado y se miró todo el concierto de Cosquín Rock. Literalmente. Y aparte, tipo, haciendo promoción para la Cami. No, no, no. Camila, por favor, no me tires esas frases porque estoy pasando un momento que no me gusta y justamente tengo un nudo en la garganta. Y al que me lo digas así, me mata. Despojo es también como una limpieza de energía. No sé si significa igual el despojo allá que acá. No. No sé si les sucede y espero que sean muy francos conmigo. Si quieren comentarlo en los comentarios o en mi Instagram pueden ir a contarme esto que voy a consultar. No sé si lo hacen o seré yo el único idiota. Y cuando estoy muy triste con un nudo en la garganta o mal por ciertas cosas. Sepan disculpar si me pongo un poco sensible. Estoy sensible. Le pido a la luna cosas que me llenen de energía. Que me saquen lo malo, lo tóxico, que me pone mal. Y miro a la luna y pido energía, nueva, renovación. Le pido cosas a la luna. Miro a la luna, me pone de buen humor. Quiero creer que me cambia la energía. No sé si me sucede a mí solo o alguien más lo hace. Por favor, sé que hay alguien que lo hace. Así que por favor, déjenme los comentarios. No quiero estar solo en esto. No sé si valga la pena que voy. Te he besado a estar solo. Porque voy a que no estar. No sé si valga la pena que voy. Hay algo que dijo ahí. O soy yo que estoy muy sensible y todas las canciones de amor o triste o frases lo interpreto todo a lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero dijo una frase ahí que hoy escribí, hoy descubrí que escribir todo lo que me sucedía, todo lo que no podía decir, me hizo bien. Literalmente me hizo bien. Fue como un despojo de sentimientos. Puso todo mi sentimiento en una escritura. Voy a ver si lo puedo subir en la armonía. Me da un poco de vergüenza igual y pudor. Pero justamente dijo algo que yo escribí. Que fue... No sé si valdó la pena. Eso. Quiero engañar a mi corazón como lo hiciste tú. Me entienden como lo hiciste tú. Se freía como tu bendita mirada. Como una vuelta me dejaste en la nada. Como una vez me dejaste en la nada. Quiero ser frío como tu mirada. Sepan disculpar. Pero veo la canción es muy corta. Pero tiene mucho contenido. Y pueden ver millones de reacciones. Pero si no ven los detalles que tiene esta letra... No saben apreciar lo que es esta lectura de poesía de canciones. Me duelen de los pies hasta los dientes. No entiendo cómo es que te sientes. O si sientes... Y si en la luna me... No, 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 no. Yo tengo que volver para atrás. Me duele todo el cuerpo. Está diciendo... Está diciendo también... No sé cómo te sientes. O si sientes algo. Pero... Seguimos. No, brutal lo que es eso. No sé si valga la pena que va. El efecto de... Del cielo... De cristal... De... No sé cómo decirlo. Eh... Sería como un sueño. Algo que anhelo. Algo... Algo mágico. No sé si valga la pena que va. Quiero que esto va a cambiar Porque igual aquí no estás 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 ¿Por qué no estás aquí? No, 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 no Estoy enojado como terminó Se supone Que ahora Cami agarra la moto Y va y los busca Y los haga tiros Estoy seguro que eso va a pasar Esta canción tiene que tener Una continuación No me jodan, por favor Bueno ¿Qué decirle? Hablé mucho de 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 la letra Del emocionante de esta letra Creo que porque estoy viviendo Un momento que No me gustaría Pero bueno Se me pasaron El hecho también que vi Que Cami salió Hiper sexy Ya tiene Un registro vocal Bastante sexy Los outfit Me encantaron El dragón El oriental Terrible frase Amo Amo Pero termino medio Continuará Esta canción Dura muy poco Camila Por favor Necesitamos una canción De 23 minutos Justo ahí también Él dice El río El río Que lloré Ahora se hizo mar ¿Qué se puede decir De esa frase? Me encantaría Que me pongan En los comentarios Si les gustaría Leer lo que escribí Me encantaría Que haya Una persona que a medida Que sí Lo voy a subir Así que voy a esperar Esa respuesta Y Nada Eso Tenemos maratón De Cami Que hicimos Como como Desde que empezó En The Voice Así que pueden pasar A chequear Todas las reacciones Que hicimos a Cami Suscríbanse Me ayudan Un montonazo Y pueden comentar Todo lo que quieran Mientras que sea Con respeto Cami siempre Destorzándome El corazón O yo O mi vida Siempre está Como Coordinada A la canción De Cami Cami Te queremos mucho Bueno nada Me despido Nos vemos En un próximo video Y Adiós De Cami De Cami De Cami